Música Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas que nos brinda la naturaleza, la textura de los frutos, el perfume de las hierbas, los colores y sabores que nos dan placer y alegría. Por eso quiero transmitir a los demás estas sensaciones a través de mi cocina y poder compartir con todos esas dulces tentaciones. Música Hoy están todos muy curiosos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y vamos a hacer, o voy a hacer un borracho. Es la base de levadura, pero tiene tres preparaciones, sea la masa, la salsa y el almíbar. Lo primero que hay que hacer es poner, la levadura se le pone un poquito de azúcar y se lo va agregando agua tibia, puede ser agua o puede ser leche tibia, pero no caliente, porque si se quema la levadura no leva. Hagan mucho cuidado con la preparación de la levadura, que no se quema la levadura. Música Se hace una masa livianita, como si fuese una masa de panqueque. Música Sería esa consistencia. Ahora se espolvorea con un poquito de harina. Música Y se deje que espuma bien. Mientras tanto voy a preparar la salsa de vino y el almíbar. Música O sea, el almíbar, con el agua, el azúcar y la rallura de limón se pone a hervir. Que hierva más o menos unos 10 o 15 minutos lentamente. Mientras que eso hierve, le voy a enseñar cómo se hace una salsa de vino. Música Se pone en un recipiente, que puede ser una cacerola o otro recipiente que puede ir al fuego. Música El azúcar y la fécula. Música Música El vino, vino blanco. Música 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 Esto antes de poner al fuego tiene que ser bien, bien batido. Música Con batidor de alambre. Música Para que no forme grumos. Música 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 No lo vayan a revolver con una cuchara de madera porque no le va a dar resultado. Música 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 Revolviendo continuamente. Música Música Gracias por ver el video. Ya se envuelve. Ya está. En cuanto suelte el hervor, ya se retira. Y se agrega el jugo de limón y la manteca. Y se revuelve tanto hace que la manteca está disuelta. Ya está. Entonces ahora, por ejemplo, este uno lo deja enfriar. Por ejemplo, cualquier ama de casa que quiera adelantar, digamos, un trabajo como sea este, de hacer un borracho, eso lo puede hacer un día antes. Y el almíbar también lo puede hacer un día antes. Y calentar, por ejemplo, el almíbar siempre es conveniente agregarlo sobre el borracho en tibio, porque penetra más rápidamente en la masa. Ahora, estamos ya, está elevado. Ahora se agrega la manteca derretida. Tibia, no caliente. Agregamos los huevos. La harina con rayo de limón, un poquito de sal. Y se va mezclando, no con las manos, sino con la cuchara de madera. Y más bien, una masa de levadura batida. Y se va agregando un poquitito de agua tibia. Tiene que tener la consistencia como si fuese una torta. No demasiado blanda. Cuando está bien lisa, se la pone en un molde sabarín, bien, bien emantecado. Cada uno de los huevos. Cada uno hace, digamos, un borracho que tiene que elevar y luego poner el almíbar. Tiene que ser un molde poquito grande para que uno pueda agregar todo el líquido. Para que no rebalse. Ya necesitamos el dedito para sacar bien toda la masa. Ahora, por ejemplo, eso se deja levar en un lugar temblado. Que sea bien, bien, bien levado. Más o menos dura 25 a 30 minutos. O sea, hace que esté bien levado. Y generalmente, se lo tapa. Ahora le voy a cegar unas tortitas negras. Lo más fácil y rápido. Se pone todo sobre la mesa. Harina, azúcar, manteca, el polvo de hornear. Y se trabaja con las manos. Como si fuese una masa fregada. Bien fregadita. Bien fregadita. Tiene que ser como si fuese una sémola. Muchas veces las manos de casa no tienen levadura. Y la jueza trabaja con levadura. Bueno, aquí tiene una receta fácil de hacer. Una vez que están bien mis fregaditas, se va agregando leche. Y la jueza trabaja con levadura. No tiene que ser una masa dura, pero ni blanda tampoco. No tiene que ser una masa dura, pero ni blanda tampoco. Cuando salicita, ya está. Se pone harina sobre la mesa y luego con las manos. No se utiliza el pala de amasar. No se utiliza el pala de amasar. siempre mojando un poquitito en la harina para que no se peguen en el molde es una masa muy tierna luego se junta nuevamente se aplasta con las manos cuando uno trabaja digamos con las manos y trabaja con un molde hay que tener mucho cuidado que no queden manuseados que se ven los dedos y que sean desperfectos tiene que ser tratar que sea lo más perfecto posible que es una masa muy bien y ya lo haces Y el último se hace así. Ahora se pinta con agua. Porque muchas veces la medicasa por ahí no se encuentra con ningún huevo. Entonces uno puede hacer con agua. Es muy difícil, por ejemplo, espolvorear el azúcar porque es medio espagajoso. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un poquitito de harina en el azúcar. Y el azúcar no se pega. Entonces, con una cucharita uno hace eso. ¡Gracias! Y así es fácil para esparcir. Y por el caso de que alguien no tiene azúcar negra, también lo puede utilizar con el azúcar común. Lo mezcla un poquitito con unas gotas de esencia de vainilla. O si no, si quieren, le ponen uno, dos, tres cucharadas de azúcar común y le rayan un limón. O si no, si quieren, le ponen uno, dos, tres cucharadas de azúcar común y le rayan un limón. Y ahora le ponemos a cocinar en el horno caliente. Ya le ponemos al horno. No tan caliente el horno, más bien horno moderado porque es levadura. Más o menos 25 minutos. Es la perfecta cocción que tiene que tener. Ahora se pincha. Y se vuelca el aníbar caliente. Se deja un momento. Hace que absorbe bien, bien. Entonces, después, cuando está bien absorbido, se desmolda. Mientras tanto, vamos a sacar las gorditas. Es algo económico y muy rico. Especialmente para las amas de casa que están apuradas. Cuando viene la hora que los niños vienen del colegio, ya pueden tener hechas unas tortitas para tomar la leche. Y van a ser muy bien recibidos. Y van a ser muy bien recibidos en la hora del té. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Si está. Ahora va a desmoldar. Se pone. La parte de abajo siempre queda para la parte de arriba. Se hace ese movimiento. Y queda perfecto. Uno, si es una fuente honda, uno puede presentar cubierta con la salsita, con la salsa de vino. O si no, se sirve y cada cual se corta en tajadas y cada cual se echa encima de la salsa de vino. Esa es la presentación para servir el borracho. Uno también puede poner, por ejemplo, en el centro una crema chantilly no muy batida y luego se le sirve con la salsa de vino. Se lo deja enfriar y luego se acompaña con la crema chantilly. Esa sería la forma de servir un borracho. Especialmente para un postre. Queda muy, muy rico. Así que tengo un buen apetito para saborear el borracho y las tortitas para tomar el té de la tarde. Queda muy, muy rico. 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 Queda muy, muy rico.